Bueno Nelson, una importante consulta, hoy también se han realizado capturas, detenciones. ¿Tiene más detalles usted sobre estas mismas? Muy bien, así es. La Dirección Policial de Investigaciones ha detenido a una persona que tenía una orden de captura y esta fue la sección, la captura de un sospechoso por tener orden de captura por el delito de homicidio en su grado de ejecución en perjuicio de dos personas. La persona detenida es Zahid Noé Hernández Funes, de 40 años de edad, soltero, labrador. Esta persona fue detenida en una aldea que se llama Opimuca, en la venta Francisco Morazán. Esta orden de captura la ha ejecutado elementos de la sección de búsqueda y captura de homicidios de parte de la Dirección Policial de Investigaciones y repito el nombre de esta persona que ha sido detenida en las últimas horas, Zahid Noé Hernández Funes, de 40 años de edad. Fue detenido en la venta del sur y ha sido puesto a las órdenes de... Bueno, va a ser puesto a las órdenes de los tribunales de justicia en las próximas horas. En este momento se le está completando el expediente investigativo, anexándole otras denuncias que tenía en contra de esta persona porque solo tienen seis horas para poder remitirlo a los tribunales de justicia competentes o a los tribunales para completarle y después llevarlo ya ante un juez competente. Repito el nombre de esta persona detenida en el sector de la venta del sur, Zahid Noé Hernández Funes, por tentativa de homicidio en perjuicio de dos personas hace unos días y que tenía orden de captura este ciudadano. Esto es nuestro informe a esta hora del mediodía. Justo a José José Guerra, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital.